Atención, el siguiente vídeo puede contener material sensible para algunos soportes, se recomienda discreción. Y valernos de ciertas artimañas que los piratas usábamos para nuestros viejos ataques. Solo que esta vez para solucionar el problema de los vídeos de Youtube. A continuación, les explicaré cómo llegamos a la conclusión y el método que diseñamos. Primero que nada como ya saben tenemos la herramienta de enviar vídeos por Youtube, la cual es completamente inútil porque aunque el paquete se envíe, los vídeos no funcionan por falta de la API de Youtube para ActionScript 3. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuando enviamos el paquete, y lo enviamos a través del socket por el servidor, el servidor lo sigue devolviendo tal y cual funcionase, esto nos dice que el paquete aún es válido, y que es solo la interfaz el problema, por lo mismo que no funciona el código que Youtube nos regalaba para hacerlo trabajar en Flash. Pero si el problema es la interfaz, es decir el reproductor, significa que no podemos fiarnos del reproductor, es decir no podemos repararlo, porque no funcionará hagamos lo que hagamos mientras siga siendo Flash. Asimismo el método de enviar el vídeo por el botón de Youtube, envía un paquete compuesto de variables que ejecutaran al reproductor, por lo que la interfaz de envío tampoco nos sirve. Entonces la única solución que se me ocurre, es conseguir que el Flash envíe el enlace con el paquete directamente al usuario, pero que al recibirlo, este no llegue solamente a la interfaz en Flash, sino que también sea capturada y enviada a un reproductor en HTML. Habiendo entendido esto, lo primero que tendríamos que hacer es, lograr que la película Flash del mismo Chat123FlashChat, nos envíe los paquetes de respuesta y éstas se capturen por medio de una función en Javascript. Abrimos así pues nuestro de compilador y editor de películas SWF, para volver a craquear el Flash y hacer que nos envíe esos paquetes de respuesta. Para saber dónde es que tenemos que buscar incluir nuestra captura, recordaremos que las respuestas del servidor llegan comprimidas en formato Gzip, por lo que necesitamos buscar el descompresor de paquetes que usa el mismo Flash, y es justo cerca de allí donde obtendríamos los paquetes ya descomprimidos. Parece que ya dejo de buscar, y aquí nos muestra que partes del script contienen la coincidencia de la cadena un compres, que es la que utilizamos para buscar dónde fue descomprimido las respuestas del servidor, en este caso, hay uno que dice NetZipedSocket, lo cual nos da una idea de que es donde descomprime nuestros paquetes. En Gzip, bien pues o busquemos. Ya encontramos la parte donde se descomprime, y también la parte en la que la respuesta es convertido a formato XML, ahora para hacer que se comunique con Javascript, tenemos que utilizar la librería de external interfase de Flash, pero aquí en la película solo podemos obtener el lenguaje de ensamblador, por lo que lo que podemos hacer, es buscar en la misma película, otros algoritmos, en donde por casualidad hayan utilizado esta librería, para poder ver cómo es que está estructurada en lenguaje de ensamblador. Para no perdernos guardaremos una búsqueda a un lado, y crearemos otra búsqueda, esta vez buscaremos la cadena external interface, para buscar un método en el que llame a una función externa enviando argumentos a través de ella. Esto es para que por medio del argumento, pasemos la captura de los paquetes que llegan al servidor, peor o bueno sigamos buscando. Aquí hay uno, pero tiene demasiados argumentos, solo necesitamos uno. Hay otros que no tienen argumentos, estos tampoco nos sirven. Otro con demasiados argumentos, aparte de ser demasiados, estos contienen argumentos de objetos, esto no nos sirve ya que el argumento debe de ser de cadena. Aquí hay uno perfecto, solo contiene un argumento y es de tipo cadena, por lo que lo vamos a copiar. Ahora nos vamos a donde hallamos, la conversión de la respuesta del servidor a XML. Aquí está, para saber donde va, en el lenguaje de ensamblador reconocemos, el inicio de la condición if, que está debajo de la línea que nos interesa, por lo que justo sobre esta condición, es que pegaremos el método external interface, en lenguaje ensamblador que acabamos de copiar. Y para el nombre de la función escribiremos el nombre de la función a la que llamaremos, esta función les recuerdo tendremos que escribirla en javascript, en la mera página. Guardamos los cambios, y ahora en el código, como podremos ver, nos aparece una línea más, que es la que enviará los paquetes a la interfaz HTML por medio de external interface. Bien pues entonces guardamos los cambios, y ahora modificaremos el código 123FlashChat.js, que se encuentra en el servidor, ya que allí agregaremos la función, que recibirá las capturas de los paquetes en formato de cadena de texto, para esto creamos la función que colocamos en el flash, en este caso es playoutube, con una variable como argumento por donde recibirá los paquetes, para poder visualizar estos paquetes capturados, imprimiremos el contenido de A en la consola del navegador. Hay ideas como un ilusionista, en una línea te mato, te fracturo, te lesiono, y en la siguiente te resucito cuando te menciono, eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti, sin tener que mencionarte, y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago pa' no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce, después de ver como se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quiera, raperito maleantoso, aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía, y tus pistolas son como los unicornios de fantasía, no hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario, tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida, a ti no te faltó la escuela, no te faltó comida, si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades, si te llevo de excursión pa' la central africana, luego de ver la guerra sales cantando... Listo ahora sí como ven tenemos, los paquetes de respuesta del servidor. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten... Ahora que ya tenemos los paquetes de respuesta, crearemos la interfaz del reproductor de video. Con el sol o te llevo para Siria pa' que sientan los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos, ¿qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza, con una aca le exploten la cabeza, o que le borren la cara a tu hermano de forma violenta, o que limpian a tu maic con la corta y la cuarenta? Tú eres bruto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos, en un país donde te matan por robarte un peso, no soy un santo rapeando mucho menos caballero, en algún momento rimando ahorqué a diez marineros... Bueno ya tenemos el botón en la parte superior, que nos servirá para hacer visible o invisible nuestro reproductor. Pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro, 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 bien adentro, te la dejé adentro, 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 bien adentro, te la dejé adentro, 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 bien adentro, te la dejé adentro. ¿Me quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico He sacado ya cinco discos y todavía no soy rico Unos me llaman comunista, demagogo cien por cien La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también Mi desempeño sexualmente está por el suelo Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo Le dije, hijueputa y gobernador Y aunque se lo merecía en mi interior Me arrepentí y no lo dije hasta hoy día Antes de entender las desigualdades de las personas Me compré un macerati usado que ahora no funciona Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café Por eso pa' pagar otra mensualidad prefiero andar a pie Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de mi familia, no soy brillante Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política Aunque diga que no me importan Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron Y en un cuartel tengo mucho que escribir Y poco papel, mi honestidad es color transparente Me puedes ver por dentro, con solo mirarme de frente Puedes tratar de tirarme y hacer el intento Aunque pa' seguir siendo honesto Yo soy el mejor en esto Adentro, adentro, bien adentro Adentro, bien adentro, te la dejé adentro Adentro, adentro, bien adentro Te la dejé adentro, adentro, bien adentro Te la dejé adentro, 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 adentro Bien adentro, te la dejé adentro Listo, nuestra interfaz es un poco rústica, pero el estilo ya depende de cada quien, ahora para poder desplazar la ventana, utilizaré un script de una compañera, ya que el script que preparamos hace tiempo, no es compatible con este navegador. Si funciona, pero necesitas darle un primer click para que se active el arrastre, luego de eso ya funciona normalmente. Ahora si vamos a la parte principal, que es la función que recibe los paquetes, primero que nada vamos a convertir estos paquetes en XML, para poder extraer los atributos de los paquetes según lo necesitemos. Una vez convertido a XML, vamos a obtener el nombre del nodo XML, en este caso el nodo que nos interesa es el del Talk MSG, que es el que captura el envío de mensajes, esto será para que cuando un usuario envíe un enlace a la sala de chat, este sea capturado para su verificación. Creamos entonces una condición IF, donde filtraremos los paquetes que no nos interesa, y dentro del IF, extraeremos los atributos de Lounermic, que es el autor del mensaje. Ahora también extraeremos el mensaje, de tal manera que con el nick y el mensaje, podremos pasarlo al reproductor, como video y autor del mensaje. ¡Suscríbete! Ahora verificaremos si la captura del mensaje es correcta. Como podrán ver la captura es correcta, y como verán cuando envía un enlace lo devuelve en formato URL, por lo que decodificaremos esto después, pero ahora lo que nos interesa filtrar son los mensajes normales, ya que solo queremos mensajes de YouTube, así también verificar que no envíen otro enlace no deseado, para esto tenemos que saber que los videos de YouTube todos y cada uno tienen una ID, que es el que identifica de que video se trata uno del otro, bien pues, todo lo demás que no es la ID del video es exactamente idéntico, pero si agregáramos una condición en la que solo identifique el enlace de YouTube, pudiera ser que también envíen una cadena más un enlace de YouTube falso, engañando así al sistema, para evitar que pase esto, vamos a contar cuantos caracteres hay antes de la ID del video, para así obligar al código verificar que esos primeros caracteres pertenezcan al enlace de YouTube, y no se filtre una cadena antes de esto. Bueno hemos contado 44 caracteres antes de la ID del video, por lo que vamos a extraer esos 44 caracteres empezando de derecha a izquierda, esto lo haremos utilizando la función substring, y una vez extraídos estos 44 caracteres, lo borraremos del mensaje, dejando así solo la ID del enlace de YouTube. Ahora vamos a verificar si, nos arroja solo la ID del video. Por si se preguntan que tiene que ver Cloudflare, y el botón que presiono cada vez que modifico el código, esto nos sirve para limpiar el caché, y nos actualice el código que hemos editado, de lo contrario, tardaría horas en actualizarse. Como verán si envío un mensaje recibimos respuesta vacía, ahora enviaremos un enlace de YouTube. Como ven ahora si recibimos la ID de YouTube, tal cual estábamos esperando, sin embargo no todos los enlaces que los usuarios enviaran serán iguales a este, por lo general los usuarios que copian enlaces de video lo hacen mientras navegan por la página de YouTube, ¿qué pasaría entonces si enviaran un enlace de una lista de videos? Bien pues hagamos la prueba. Como verán al enviar un video sacado de una lista de reproducción, nos responde una cadena más larga, y es que se sumaron otras variables más al enlace normal de YouTube. Para corregir esto debemos tomar en cuenta de que cada variable que se suma a un enlace, está unido por una ID comercial, que en este caso está codificado como URL, por lo que tenemos que hacer que nuestro código busque este carácter de la ID comercial en formato URL, y si lo encuentra, cortar la cadena para dejar solo la ID del video y no las demás variables. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, tres semanas como un yeso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa. Ok, ahora vamos a probar si funciona. Aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi, sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable, cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro... Listo parece que si funciona, y esta vez solo nos devuelve la ID del video. Ahora, otro detalle, ya que debe haber troles que estarán celebrando otro agujero por donde meter código. Pues no, porque vamos a ver que es lo que sucede, si enviamos código en el enlace del video. Como verán el código es convertido automáticamente en formato URL, por lo que para evitar que carguen código, vamos a filtrar esto con una condición IF, borrando el contenido del mensaje de hallarse este carácter. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Listo debajo crearemos un switch, esto nos servirá para detectar si existe o no el enlace de youtube, la razón por la que uso switch es, porque con esto podremos agregar más keys, es decir, más enlaces de otros sitios como, vimeo tiktok, entre otros, pero eso ya es cuestión de cada quien, bueno antes de continuar con el switch mejor primero, probamos si está funcionando eso de filtrar código. ¡Gracias! Aguantamos el agente naranja y los pesticidas, cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el salario mínimo. Como ven si envío código tenemos respuesta vacía, pero si no hay código el mensaje si se envía correctamente. Ahora si en el primer case pondremos la cadena en formato url. Creamos ahora una variable array vacía, esta variable array contendrá los enlaces capturados, nos ayudará a que si algún usuario envía un enlace antes de que acabes de ver el primer video, puedas luego verlo sin problemas ya que estará guardado en la matriz del array. Dentro del primer case, guardaremos el primer nick y enlace decodificado dentro del array estos dos separados por una línea vertical. Esta línea vertical nos servirá para separar luego el nick del mensaje y enviarlos cada uno a su respectivo lugar en el reproductor. La url que guardaremos no será la misma que recibimos, sino será la url que Youtube tiene como permitido poder incrustar en HTML5. Luego de esto, contaremos el número de enlaces guardados para enviarlo tanto al botón, como al reproductor, para poder visualizar el número de enlaces pendientes que no hemos visto. Ahora crearemos una condición, en la que verificaremos si existe o no un enlace dentro de la matriz del array, si habrán notado antes de esta línea condicional reste a la cantidad de ítems del array un 1, esto es porque como algunos ya saben, en programación el 0 es considerado, por lo que si hubiese un enlace dentro del array, aunque su posición fuese 0, el número de ítems sería 1. Entonces si enviasen un enlace, el reproductor lo tomara como 0 o vacío, porque el único video que ocupaba el lugar de 0 ya estaría reproduciéndose. Por lo que no tiene sentido que se guarde como pendiente. Luego de esto dentro de la condición, pasaremos el código de inserción de Youtube dentro de nuestro div, en el que visualizaremos el video. Como la condición nos menciona que esto pasara solo cuando el primer video haya sido enviado, entonces esto mismo, hará visible nuestro reproductor por ser primera vez, así como el botón de ocultar y hacer visible, y como también los controles. También pasaremos el nick al que pertenece este enlace, es decir el usuario que envió el enlace, lo pasaremos a la caja input que está en los controles, para que el usuario sepa quien envió dicho video. En el campo de texto del contador de videos, por ser el primer video lo dejaré en vacío, si quieren pueden dejarlo en 0, eso depende de ustedes. También crearemos una variable numérica, esta variable contará el número de enlaces enviados independientemente de la matriz array. En el, el se, de la condición if, que significa que si no se cumple la primera condición, agregaremos una segunda condición, que verificara si el checkbox que pusimos para la carga automática está tildada o no, si esta está tildada, verificara si no hay solo un video dentro del array, si es así, es decir si hay más de un video, entonces tomara el video de la posición 1, y con esto me refiero que dentro del array ya hay dos videos, porque recuerden que el 0 también cuenta, por lo que esta vez tomaremos la posición 1, y la cortaremos utilizando como referencia de corte la línea vertical, de tal forma que tenemos el nick y el enlace por separado en un array, quedando así el nick en la posición 0, y el enlace en la posición 1, y pasamos el código de inserción al reproductor, y el nick al campo input en los controles. Luego eliminaremos el video de la posición 0, quedando el próximo video como posición 0, y así sucesivamente hasta que ya no queden videos por ver. Después pasaremos el nuevo estado de número de videos al botón y al reproductor. Ahora, crearemos una función, para ver el siguiente video, esto hará casi lo mismo, así que para esto solo copiamos el mismo código. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el... Por último, crearemos una función para el botón de visible o invisible del reproductor. El camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. A partir de aquí solo queda colocar las funciones en sus respectivos lugares. Bla, bla, bla. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso, entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia y arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay poca comida. Hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Sería inaccesible el que alguien te mate, si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Parece que todo funciona bien, cualquier cosa pueden probarlo en la página de la descripción del video. Esto es todo por hoy, tengan un excelente día. Y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas.